10 minutos, oído. ¡Sí, chef! Bienvenidos al reino de Salvador Dalí. Si los cuisiniers pueden ver tu papá en el surreal, ¿verdad? No, 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 no. Está desesperado por conocerle para que vaya a su restaurante. ¿El surreal? ¡Tú! Serás el nuevo chef del surreal. No creas que trabajar para mi padre es un regalo. Es egocéntrico, caótico, grita todas horas y no sabe escuchar. ¡Esto! A mí me gusta este lugar. Hay belleza. Flor, me gusta el tacto. Tú eres distinto. No eres como los otros cocineros que ha tenido papá. Es dista tierra. ¿Vos habéis en cuisín un verdadero artista? Nos vamos a poder hacer un nuevo Dalí de la cuisín. Bueno, a veces para conseguir un sueño se te tiene que ir un poco a la cabeza. Me acompañé tu No eres como los coisín. Un zuco. Sí. Gabón.